¡Hola, hola! Sean bienvenidas y bienvenidos a Corazón de Vainilla. En esta ocasión les daré tres ideas para renovar su ropa con las tendencias de este otoño-invierno. Lo primero que voy a transformar es este vestido de mezclilla y para esto voy a necesitar una tela con rosas, tijeras, hilo y silicón líquido. Lo primero que vamos a hacer es ir recortando las rositas súper súper bien, todos los contornos y los bordes. Luego vamos a ver dónde queremos pegar las flores. Yo, como este vestido ya está viejito y tiene hoyitos y manchitas, voy a aprovechar a ponerle las flores y así lo puedo tapar. Vamos a ponerle pegamento en el borde de las rosas y una vez que están pegadas y que el pegamento ya se secó, vamos a coserlas con el hilo. Bueno, más bien vamos a hacer una especie de bordado con el hilo de tu preferencia y así le vamos a ir dando las puntaditas hasta que quede así como se ve en este súper zoom. Y listo, así queda renovado nuestro vestido. Lo siguiente que voy a transformar es esta sudadera con perlitas y empiezo quitándole todas las pelusas para que peguen mejor las perlitas. Vamos a ir trazando con un lápiz o gis los puntitos a cada 5 centímetros de distancia y la hilera de abajo igual a 5 centímetros pero dejando un puntito en medio en la parte de abajo. Y para dibujar la siguiente fila nos vamos a la primera fila, nos brincamos una y de ahí medimos los 10 centímetros. Y así nos vamos, 10 centímetros hacia abajo y 5 centímetros hacia un lado. Es súper fácil y rápido de hacer. Primero que nada vamos a poner un cartón o papel por debajo de la sudadera. Ahora procederemos a pegar las perlitas pero no vamos a utilizar el pegamento que ya traen sino otro que es extra fuerte. Así que les recomiendo que le quiten el pegamentito que ya traen. Para marcar los puntitos en las mangas vamos a extender la manga y seguir la misma línea. Y listo, los pegamos y quedarán así. Así queda terminado. Se ve súper bonita y súper diferente. Además de que las perlas es una tendencia que está súper de moda en este momento. Así que corran, corran, corran a comprar sus perlitas y ponérselas a lo que quieran. Lo siguiente que voy a transformar es esta blusa color negro. Y para esto voy a utilizar papel contact y esta cinta scotch. Pero será solamente para trazar un círculo. Y esta cinta transparente para trazar un círculo interior de los ojitos. Les pongo esta tachita para que vean que esto no se debe recortar. Lo recortamos y nos quedará una plantilla. Una vez que nos medimos la blusa y marcamos en donde irán los ojitos. Recuerden poner el cartón por debajo. Y ahora sí procedemos a poner el papel contact en la tela. Y de ahí pintar con la pintura textil dando toquecitos. Esperamos a que seque aproximadamente una hora. Y listo. Despegamos la plantilla y miren lo bien que quedan los ojitos. Quedó súper bonito. Miren el resultado. Estos ojitos también están súper en tendencia. Así que corran, corran, corran a ponérselos a lo que ustedes quieran. Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte, comentar, manita arriba, campanita y darte una vuelta por mi canal para que veas más videitos como este. Muchísimas gracias por la reproducción de este video. Sé feliz. Hasta pronto.